Desde el Congreso de la República, en la persona del maestro Moisés Coyla Maquera, director de la institución educativa James Baldwin de Puno, queremos expresarle un saludo de amistad. También de felicitación por este décimo cuarto aniversario de la institución educativa privada, que tiene su educación inicial, primaria, secundaria. Y qué buena su contribución a la educación, en este caso desde el sector privado, y a favor de Puno, de su desarrollo, de su progreso, de su gente. Los aniversarios sirven justamente para hacer interacción entre autoridades, entre instituciones, con la población en general. De manera que a toda la comunidad educativa, integrada por sus maestros, maestras, auxiliares de educación, personal administrativo, los directores, los promotores, mi saludo desde aquí, el Congreso de la República, siempre, por lo menos de nuestra parte, cerca a los intereses que tiene la educación. Sin distingo, que sea público, que sea privado, como un derecho que tiene la población de tener acceso a la educación. Y por eso, para este 21 de octubre, que cumplen su aniversario, luego de tantas actividades. Es bueno que todos levantemos la bandera de la buena educación en nuestro país. Un saludo, un abrazo, felicidades a todos. Del congresista Cruz Mamani, el Congreso de la República acuerda expresar un efusivo saludo a la institución educativa privada James Baldwin, de Puno, al conmemorarse el 21 de octubre del presente año, su decimocuarto aniversario de creación institucional y formular los mejores deseos para que continúe avanzando por la senda de atorresos y desarrollo. ¡Gracias por ver el video!